Yo no sé quién me amó, qué habéis dicho, no sé Y sé entonces que entiendo que mide el amor cuando acabo el nacer Y es de lo de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo sé en tu reyes y estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú, pero es aquí a quien me amó Y es aquí a quien me amó Y empieza